Las precipitaciones abundantes llegarán recién en el mes de septiembre, según anuncian varios meteorólogos como Mario Videgain, asesor de Inomet, según publicó ayer el diario El País. Otro profesional, como Nubel Cisneros, afirma que los modelos muestran precipitaciones relevantes a fines de noviembre o principios de diciembre. De momento, las existencias de agua en la represa de Paso Severino se vienen agotando y el último dato que brindó el gobierno ayer señalan que esa presa tiene 1.255.326 millones de metros cúbicos, cuando puede represar más de 67 millones. Lo que ya está claro es que cuando se agote esa agua y no esté pronto el trasvase del río San José, el agua que saldrá de las canillas no será consumible. Lo dijo el presidente de la República el jueves pasado. Ustedes se acuerdan que yo el periodo pasado le pedí tres o cuatro reuniones al gobierno, nunca se nos fue dada. Es la quinta vez que nos reunimos con el Frente Amplio, con sus autoridades, por distintas razones. En este caso, en una crisis que no hay soluciones de fondo, salvo lo que tomamos hace poco tiempo, que es la que venía aplazándose hace muchos, muchos años, como es el tema de la SATI. Esa es la solución de fondo. Todos sabemos que demora dos años. Ahora, mientras tanto, no hay un genio que frote la lámpara, tiene que llover. En el interín, ¿qué es lo que estamos haciendo? A partir de esta semana y la semana que viene, en el entorno de 510 mil personas, 510 mil uruguayos de la zona metropolitana, que es donde está el efecto de la crisis hídrica, van a recibir dos litros por día, de manera gratuita, agua bebible. O sea, que puedan comprar dos litros por día. Se le va a dar el dinero para que puedan comprar esta agua. Al mismo tiempo, todos están pudiendo consumir agua bebible embotellada sin impuestos. Entonces está, primero 510 mil aproximadamente personas, que son las que están en la situación más vulnerable, que la tienen gratis. El resto de la población la tiene sin impuestos. Y después estamos tratando de manejar lo mejor posible las reservas que tenemos y haciendo una obra que va a llevar 30 días. La pregunta inmediata, ¿cuál es? Es, ¿cuántos días de agua bebible quedan y cuántos días demora para la obra? Si no llueve, si no llueve, va a haber un lapso en el cual el agua no sea bebible. Es el agua para lavar, para bañarse, saneamiento, menos para beber. Pero ¿cómo es la obra que hará ese trasvase? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Qué capacidades tiene el río San José si es que las lluvias se siguieran demorando? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Danilo Ríos, magíster en Ingeniería Ambiental, ingeniero civil, opción hidráulica y sanitaria, gerente general de OCE entre 2006 y 2015 y director de saneamiento de la Intendencia de Montevideo entre 2015 y 2018. Ríos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Francisco, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Ríos, usted ingresó en OCE a finales de los 80, ¿verdad? Como funcionario. Sí, entré justamente en la planta de Aguas Corrientes en 1989. Y se jubiló hace poquito, ¿no? ¿Eh? Y se jubiló hace poquito. Me jubilé hace muy poco, sí, sí, me jubilé, sí, sí, hace muy poco. 2021, fin de 2021. O sea, una vida dedicada al trabajo en la empresa y a las cuestiones vinculadas con lo sanitario, con lo hidráulico, además, ¿no? Sí, 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 toda una vida profesional dedicada prácticamente a OCE, ¿no? De hecho, en los últimos años, Ríos, usted publicó justamente un libro vinculado a esto. ¿Cómo surgió la iniciativa justamente de expresar en ese libro, bueno, el acumulado de tantos años de trabajo? Bueno, fue una experiencia que fui recogiendo a lo largo de los años y decidí escribirla. No había nada, no había ningún documento único que reuniera la historia del abastecimiento de Montevideo. Y, bueno, fue una tarea de varios años que se terminó publicando la primera edición en 2018 y después en 2021, con motivo de los 150 años del sistema de abastecimiento de Montevideo. Recoge la historia del abastecimiento de la fundación de la ciudad, toda la primera época que se abasteció por Aguateros. Y después, sobre todo, la segunda parte es el abastecimiento del río Santa Lucía, pero hasta la creación de Oz en 1952 se abarca prácticamente todo el periodo que fue en responsabilidad de una compañía inglesa, la Montevideo Water Works, que estuvo desde 1879 hasta 1950. Ríos, a partir de coyunturas como esta, habitualmente surge que muchas veces nos apropiamos de ciertos términos, los cuales en el fondo desconocemos. Por eso voy a tratar de hacer este reportaje lo más didáctico posible, digamos. ¿Cómo funciona el sistema de abastecimiento de agua potable para Montevideo y la zona metropolitana? Bueno, en Aguas Corrientes hay una planta potabilizadora que capta el agua ahí en el río Santa Lucía, que está ubicada unos kilómetros aguas abajo de la ciudad de Santa Lucía. Esa planta está desde 1871 ahí, tiene más de 150 años. Ahí hay una represa, una pequeña represa construida en 1933, que corta el flujo del río y también impide que el agua del río de la Plata suba hacia la toma de la bomba. Es decir que no hay ingreso de agua desde abajo, sino el agua viene desde arriba. Y desde arriba viene desde el río Santa Lucía Grande, por el escurrimiento natural y con todos sus afluentes, y de dos embalses. Uno es en el arroyo Canelón Grande, ubicado, la presa está ubicada por la ruta 5, pasando a la ciudad de Canelones, que está vacío desde el mes de, creo que de marzo. Y el otro es el Paso Severino, sobre el Santa Lucía Chico, que como bien dijeron antes de la nota, está prácticamente vacío. Todo eso llega a la planta de Aguas Corrientes, a la toma, ahí lo toma un sistema de bombeo, lo pasa a la planta potabilizadora, se potabiliza y se envía a Montevideo a través de diversas líneas. En este momento la cuarta, la quinta y la sexta línea. A grosso modo ese es el sistema. Durante los veranos y desde hace muchos años, se trasvasa agua, desde aguas abajo de la represa, la zona que está bajo influencia del río de la Plata, hacia la parte de arriba, para cubrir los picos de consumo durante el verano. Pero la situación particular ahora es que la sequía ha sido tan larga, que ha sido mucha el agua que se ha sacado de ahí, y esa agua se ha tornado salada. Es decir, el agua que está entre la represa de Aguas Corrientes y el río de la Plata. Como que el río de la Plata se ha arrimado hacia la base de la presa, y el agua que está trasvasándose hacia arriba es agua del río de la Plata prácticamente. O sea que la inyección de agua salada en el sistema que se envía a la zona metropolitana, esto que está ocurriendo ahora no es una novedad, la novedad es la cantidad y la permanencia, digamos. Claro, actualmente ese tramo del río Santa Lucía entra a Aguas Corrientes y la desembocadura es agua dulce, pues es un tramo largo del río. Pero como se ha sacado tanta agua, ha escurrido el río Santa Lucía en sentido contrario, o sea, desde la desembocadura hasta Aguas Corrientes, como consecuencia de esa extracción de medida que se ha hecho por necesidad. La planta de Aguas Corrientes ha tenido una serie de actualizaciones en los últimos años. Usted nos contaba justamente cuándo fue fundada. ¿Cuáles son los principales eslabones de la historia de Aguas Corrientes para llegar al punto en el que está hoy, digamos? ¿Cuáles son las principales actualizaciones que sufrió esa planta? La primera etapa de la planta era una planta de bombeo nomás, no se trataba el agua. El agua se empezó a tratar en 1889-91. En 1891 se inauguró la primera planta. Después fue sufriendo sucesivas reformas a lo largo de la historia, acompañando el desarrollo tecnológico, la potabilización del agua y también las exigencias normativas. Cada 30 años aproximadamente se hacían reformas importantes. La planta cuenta hoy por hoy con herramientas suficientes para el tratamiento de agua, pero de agua dulce. La planta no puede tratar agua salada, por lo tanto hay algunos contaminantes típicos del agua salada como los cloruros y el sodio y también los brómburos que pasan a través de la planta sin sufrir ninguna modificación. Esa es la dificultad que existe ahora. Es una planta para agua dulce, no para agua salada. Ríos, con respecto al tema de los cloruros y demás, ¿los estándares que maneja OCE se manejan en base, de vuelta, a estándares internacionales o son aplicados por sí mismos, digamos? Son, se toman como referencia la guía de la OMS que sugiere límites para algunos parámetros, pero en este caso particular estos parámetros hace muchos años que tienen esos valores como límite, que son 250 para los cloruros y 200 para el sodio en miligramos por litro, son estándares que prácticamente se utilizan a nivel mundial para los suministros de agua. Pero hay que mencionar que... ¿Decía, perdón, 200 y 200? ¿Cómo? Dijo 200 y 200. 250 para cloruros y 200 para sodio en miligramos por litro. Pero habitualmente el agua del río tiene mucho menos que eso, tiene 20 o 30, no más de eso. Por lo tanto, ese es el límite superior. Claro, claro. Le planteaba, le hacía esa pregunta justamente a Ríos, porque por lo menos la información que ayer se brindó es que en la cuarta línea de bombeo había cloruros por 779 miligramos por litro y de sodio 465 miligramos por litro. O sea, está incluso en estos valores por encima de lo permitido, que sería 720. O sea, la concentración hoy permitida es tres veces más e incluso se supera. Sí, porque lo que pasa es que el decreto bromatológico, que es del año 2011, que establece los límites que yo le mencioné, tiene un artículo, una posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública pueda autorizar excepciones temporales, que fue lo que se hizo en mayo autorizando esos niveles que usted mencionó. Eso es lo que está ocurriendo ahora, sí. Porque en la medida que el agua dulce se va agotando, la proporción de agua salada es mayor en la mezcla que se potabiliza y lógicamente eso trae como consecuencia que aumenten las concentraciones de sodio y de cloruro también. Claro. Ríos, volviendo a la planta de aguas corrientes, ¿qué pasaría en un escenario trágico? Ocurre una desgracia en la planta de aguas corrientes. ¿Qué pasaría con el sistema Montevideo y el sistema de abastecimiento de agua potable para la zona sur o para la zona metropolitana? La planta de aguas corrientes es una planta muy robusta. Eso que usted menciona se comenta hace muchos años que pasaría porque es la única planta con que cuenta el sistema. Pero la planta es una planta muy robusta, tiene cuatro tomas en el río, además funcionan dos sistemas en paralelo, como que fueran dos plantas en paralelo, que luego se juntan. Cualquiera de las dos líneas de tratamiento es muy robusta e históricamente nunca ha ocurrido eso, pero no es que no exista la posibilidad de que pase. Pero sí, dependemos de esa planta desde hace 150 años. O sea que si esa planta saliera de línea, digamos, por alguna razón, la que fuere, el sistema estaría severamente comprometido. Si la planta saliera, sí, totalmente, completamente, porque es la única planta. De todos modos, como le mencioné, es muy robusta y no es una única planta, son como dos plantas en paralelo. Claro, sí, pero geográficamente ubicadas en el mismo lugar, digamos. Sí, 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 desde hace 150 años, 151, casi 52. Ríos, en sus años como funcionario de OCE y en sus años como gerente general de OCE, ¿advirtió situaciones tan complejas como las que estamos viviendo ahora? No, tan complejas desde el punto de vista de la cantidad, no. En el periodo que yo estuve no hubo una sequía tan prolongada. Hubo algunas, pero no tan prolongadas, en Montevideo sobre todo. Pero sí, históricamente hubo sequías muy grandes. En realidad, el impacto de una sequía tiene que estar relacionado con la infraestructura que se tenga. Es decir, si hubiera una represa grande ahora de dos veces el tamaño de Severino, quizá no estuviéramos sufriendo este problema, por más que la sequía existe. La más grande que hubo fue en el año 1943, que en ese momento no teníamos ni Paso Severino ni Canelón Grande. Lo que llegaba de agua dulce a la planta era lo que venía naturalmente por el río Santa Lucía. Y en ese momento el consumo era de 130.000 metros cúbicos y lo que se mandaba hacia Montevideo eran 35 o 40.000 metros cúbicos. Había un desicio muy grande. Y ahí fue que se empezó a utilizar el bombeo desde aguas abajo. Este trasvase que ahora está generando problemas, las primeras experiencias son de ese año 1943. Pero en los últimos años no hubo un impacto tan grande como consecuencia de una sequía. El volumen menor de Paso Severino estuvo como 8 metros por encima de la actual. Ahora estamos 15 metros por debajo del nivel normal. Y bueno, Canelón Grande yo nunca lo he oído vacío. Creo que nunca estuvo vacío desde 1956 que se construyó. O sea, lo que le está pasando hoy a Paso Severino es lo que ya vemos que le pasó a Canelón Grande, digamos. ¿Va camino de lo mismo? Sí, sí, sí. Prácticamente está vacío. Los porcentajes que se manejan están prácticamente vacíos. Igual hay un volumen que no se puede sacar que es el que está por debajo de las válvulas. Es lo que le iba a preguntar justamente porque esa información me la corrigieron la semana pasada. Si bien el informe dice que hay 1.255.326 metros cúbicos de agua en Paso Severino, ¿hay un porcentaje por debajo del cual ya no se puede extraer? Lo que pasa es que esos datos son todos muy imprecisos porque tienen como base una batimetría que se hizo en 2015. Y en estos años se puede ir acumulando un poco de sedimentos en la presa y esos volúmenes son imprecisos. Pero prácticamente asumiríamos que la presa ahora está vacía o tiene muy poquita agua para poder sacarle las válvulas. Es como si fuera un tanque que tiene un orificio a 5 centímetros en el fondo. Nunca se va a sacar totalmente. Va a quedar siempre un remanente de agua que no se puede sacar. A ver, ingeniero, si nos puede decodificar eso que dijo recién de la batimetría y esos datos que son de por lo menos hace 8 años, por lo cual usted maneja esa imprecisión de la información que estamos recibiendo hoy. ¿Nos puede profundizar en eso? Sí. Cada tanto en los embalses hay que hacer una batimetría, o sea, medir los niveles del terreno y sacar los volúmenes más exactos. El volumen inicial de Paso Severino, el que se mencionaba cuando se construyó, eran 74 millones de metros cúbicos. La batimetría que se hizo en 2015 dio como resultado que el volumen es 63,5 millones de metros cúbicos. Por ahí se menciona 65. Pero justamente la parte de abajo es la que tiene más imprecisión cuando el volumen es más chico. Por eso es la imprecisión que yo le decía, que ese volumen hay que tomarlo con pinzas. O sea que hoy podría estar en no 63 o 61, lo que sea, sino más arriba, por lo cual los datos que estamos viendo ya no hablan de un 2%, sino incluso podría ser inferior, teniendo en cuenta cómo avanzan esos sedimentos que se recogen allí, que se nuclean allí, digamos. Sí, de todos modos, el caudal que sale por las válvulas, hoy por hoy, nunca se va a agotar porque el río Santa Lucía chico algo de caudal debe tener. Por lo tanto, cuando se vacíe completamente, cuando llegue al nivel de las válvulas, lo que va a pasar es que lo que va a pasar a través de Paso Cebedino va a ser el caudal normal que trae el río Santa Lucía chico, que debe ser muy poco como el Santa Lucía grande por hoy. Siempre se va a ver saliendo algo de agua de esas válvulas como consecuencia del caudal que trae el río naturalmente. Pero ya no hay un volumen embalsado, por lo menos en forma considerable. Claro. Ríos, autoridades de OCE nos han comentado que la única opción en esta coyuntura que no van a tomar, que no habría que tomar, sería dejar de inyectar agua en el sistema, aunque esa agua que se fuese a inyectar sea 100% salada, digamos, porque las existencias de Paso Cebedino se terminen por agotar y justamente sea el agua 100% salobre. ¿Por qué no es recomendable dejar justamente de inyectar agua en el sistema? Aunque sea esa agua que sería intomable, digamos. Una cosa es no tener agua potable, que hace tiempo que no la tenemos porque el agua no cumple con la norma, por lo tanto no es potable. Y otra cosa es no tener nada de agua, que son dos situaciones completamente distintas. Lo que afecta ahora es, bueno, la ingesta del agua y el uso doméstico del agua, pero si no tuviéramos agua en el sistema, ahí el problema sería mayor, por varias razones. La primera es la despresurización de las tuberías, que trae inconvenientes de todo tipo. Se desprenden biofilm que hay adentro de las tuberías y después cuando se pone el servicio de eso se desprenden y van hacia el consumo, generando por ahí problemas microbiológicos, pero también por el funcionamiento del saneamiento. Si no tenemos agua para ayudar al escurrimiento de las redes de saneamiento, puede haber problemas sanitarios. Por lo tanto es imprescindible y deseable que siempre exista agua, por lo menos para el funcionamiento de ese sistema de redes de colectores. Esa es la explicación de por qué, aunque sea agua que no sea tomable, digamos, es necesario que siga habiendo, fluyendo agua por el sistema, ¿no? Sí, y justamente Montevideo fue una ciudad muy particular porque cuando se inauguró el agua potable, el agua corriente en 1871, la ciudad tenía saneamiento desde 1856. Y ese primer periodo de saneamiento tenía dificultades porque no había agua suficiente para el escurrimiento adentro de los caños de saneamiento y era muy criticado el saneamiento en ese momento. Incluso se llegó a haber algún proyecto de colocar algún reservorio de agua salada para poder limpiarlos con agua salada en ese momento. Después que se inauguró el agua corriente, el saneamiento empezó a funcionar mucho mejor y, bueno, pasó a ser un activo reconocido por todos los uruguayos porque fue el primer saneamiento de Latinoamérica, desde Montevideo. Pero, bueno, nos enfrentamos a ese problema si no tenemos agua corriente. Ríos, con respecto al tema de las inversiones, el presidente de OCE, Raúl Montero, ha dicho en más de una ocasión que el endeudamiento que tenía habitualmente la empresa era del entorno de los 100 millones de dólares y cuando él tomó el cargo estaba en el entorno de los 400 millones. ¿Cómo ha sido la parte de las obras en parte de OCE? ¿Cómo se han desarrollado teniendo en cuenta el nivel de facturación que tiene OCE y también los recursos de los que puede acceder, digamos? OCE tiene una recaudación más o menos, digo, no tengo números precisos porque hace tiempo que no estoy en la empresa, pero aproximadamente 400 millones de dólares y tiene una capacidad para invertir 80 millones de dólares. A veces un poco más y a veces menos. Pero en torno a ese dinero es la capacidad. Y lo que hay que ir viendo, bueno, OCE también tiene la responsabilidad de saneamiento en el interior. Por lo tanto, si dividiéramos a la mitad para dedicarle a la mitad al agua de saneamiento, que no es estrictamente así, pero podría ser para tener una idea, se disponería aproximadamente de 40 millones de dólares al año para invertir en todo el país en agua potable. Por lo tanto, hay que mirar permanentemente cuáles son los cuellos de botella que se van teniendo para colocar las inversiones en lo que sea estrictamente necesario. Sí, está bien. Pero le hacía esa pregunta, Ríos, porque ayer, mirando una conferencia de prensa en la que el señor Colache, perdón, Machado, anunciaba una serie de inversiones en aguas corrientes, planteaba también que finalmente se iban a hacer los estudios para la famosa presa de Cazupá, algo que finalmente no ocurrió. La pregunta apuntaba en última instancia, Ríos, a saber si de haberse construido esa presa y de haber llegado a tenerla llena en determinado momento de la historia de OCE, ¿eso podría haber ayudado a paliar los problemas que hoy tenemos en el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana? Sí, sí, es lo que decimos al principio. Si hubiéramos tenido una represa llena de agua, seguramente el impacto sería mucho menor, porque la represa de Cazupá tenía previsto embalsar el doble que lo que embalsa Severino, o sea, 120 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, hubiera sido una ayuda muy importante. Y bueno, ahí hay que recorrer un poco la historia de las inversiones, porque un sistema de abastecimiento no solamente tiene que resolver el tema del agua bruta, que sí es muy importante en este caso, porque está faltando, pero también hay otras partes del sistema que a lo largo del tiempo hay que invertir para que el sistema siga funcionando. Y para nombrarle alguna de montos similares, Cazupá se ha hablado de 80 millones de dólares, y la sexta línea de bombeo con sus ramales costó 70 millones de dólares. Si no se hubiera hecho la sexta línea de bombeo, que tiene poco más de 10 años, Montevideo estaría sufriendo falta de agua en forma permanente. No ahora, estaría sufriendo permanente. Si no se hubiera construido, por ejemplo, un sistema de cantadores que se hizo, tendría problemas de tratamiento. También un sistema de filtración. La única planta de filtración que existía era en la década de 1960, y se construyó una también, importante en los últimos años. Un sistema de desinfección con cloro, que sustituyó a un sistema de la década de 1960. O sea, permanentemente hay que ver cuál es el cuello de botella que se va presentando primero para tratarlo. En este momento le correspondía el agua bruta, pero bueno, por algún motivo no se llegó a construir. O sea que en cierto momento, cuando hubo la posibilidad de con ciertos recursos financieros de hacer cierto tipo de obra, se priorizó esa en realidad de las urgencias, en razón de las urgencias, digamos. Se va viendo cuál es la urgencia que limita primero el consumo, el bombeo hacia Montevideo, ¿no? Uno es, como le mencioné, la sexta línea de bombeo. Si no estuviera la sexta línea de bombeo hoy, hubiera faltado agua en los últimos años en Montevideo. No se hubiera podido cumplir con la demanda. Ríos, con respecto a esta obra del trasvase que se va a hacer del río San José al río Santa Lucía para poder abastecer a la zona metropolitana de agua potable, agua dulce, para inyectar en el sistema. ¿Qué es lo que nos puede contar con respecto al trabajo de la obra hidráulica que se va a hacer en esos 13 kilómetros entre un punto y el otro? Lo que conozco es lo que se ha mencionado en la prensa. Pero hay una represa que se construyó en Velastiquí hace un tiempito, que tiene como objetivo reservar algo de agua salada para poder utilizar en agua corriente. Es decir, cuando la marea crece, se abre esa presa de Velastiquí y después, cuando va a bajar la marea, se cierra, entonces queda encapsulado ahí entre Velastiquí y agua corriente un volumen que se ha mencionado de un millón de metros cúbicos. Entonces, lo que se va a hacer ahora es represar el río San José con una presa similar a la que se hizo en Velastiquí, colocar ahí un sistema de bombas y tuberías para llegar con agua dulce al tramo que está entre aguas corrientes y Velastiquí para bajar la salinidad de ese tramo, para inyectarle agua dulce y de alguna manera mejorar la calidad del agua que se tiene ahora. Un debate que quedó planteado a partir de la novedad de esta obra es la ventana de tiempo que queda entre, que se agote Paso Severino y esto pueda comenzar a funcionar, que quede operativo. Una obra de estas dimensiones, y apuesto a su experiencia como funcionario y como gerente de la empresa, ¿se puede terminar en qué plazos? Se anunció que iba a estar pronta en 30 días y también creo que las empresas dijeron que iba a estar en dos meses. No conozco los detalles del proyecto y depende también de los frentes de trabajo que se hagan, pero bueno, es una obra significativa. Ojalá que esté en el plazo que dijeron, pero la verdad que no te podría decir porque no conozco los detalles. De todos modos, así fueran 30 días, parece claro que no estaría pronta antes de que se agotara Severino, que estamos ya sobre esa fecha. Por lo tanto, la disponibilidad de agua dulce va a ser muy poca frente al volumen de agua salada. O sea que no importa tanto que no demore un mes o 40 días o 50 o 60, teniendo en cuenta que Severino se va a agotar antes, irremediablemente. Sí, seguramente Severino se agote antes de que esté esa obra, eso es seguro. El tiempo entre que esté esa obra y que también el río San José tenga agua dulce, porque no sé el volumen que puede venir de ahí en este momento, depende también de las lluvias que hay en la cuenca de San José, pero lógicamente que el periodo entre que no esté pronta esa obra y el agotamiento de Severino o por lo menos la merma en el caudal de agua dulce que se va a ocurriente va a predominar más de lo que aún predomina el agua salada en esa mezcla. En el audio que escuchábamos en la introducción al reportaje Ríos, el presidente de la República hablaba de una solución de fondo que a su juicio es la construcción del proyecto Alasatí, del proyecto Neptuno. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la eventualidad de construir justamente esa toma que es de agua salada, pero justamente hacerle todos los procesos, digamos? ¿Cree usted que es una solución de fondo? Ahora lo que se necesita es que Aguas Corrientes tenga agua dulce, le llegue agua dulce de arriba, tener volumen de agua. Es lo que faltó ahora justamente. De lo que es una fuente alternativa se habla hace muchísimos años. Yo lo mencionaba en el libro que a varias generaciones ha como despertado el interés en contar con una planta alternativa o con una fuente alternativa con motivo de esa dependencia exclusiva que se tiene del río Santa Lucía. De todos modos, cuando se hizo Cazupá el proyecto, se inició en el año 2013 con una consultoría en que se estudiaron todas las opciones. Y la opción que resultó favorecida fue justamente Cazupá. Entonces, esa era la solución para este problema de ahora, que no se llevó a tiempo, vamos a aclararlo bien. Y siempre quedó como para una segunda instancia, luego de resolver el problema, el estudio de una fuente alternativa. Pero OCE nunca estuvo en condiciones de dar ese paso, de tener la solvencia suficiente para encarar la construcción de algo que permita sacar agua de una fuente alternativa. Porque siempre estuvo primero resolver el problema del acceso de agua hacia Aguas Corrientes. Entonces, recuerdo en el año 70, lo pongo en el libro, una frase del exgerente general, que en ese momento era Orlando Notaro Francesco, que decía que luego de tener la represa de Paso Severino, que ya se hablaba en esa época, habría que empezar a estudiar una fuente alternativa. Yo creo que ahora lo más conveniente es resolver el problema de Aguas Corrientes con una represa para Aguas Corrientes, que es la principal, porque estamos hablando del 70% del agua va a seguir saliendo de Aguas Corrientes. Y después, como una segunda instancia, estaría lo de la fuente alternativa. Pero estamos frente a un problema de recursos, porque para hacer las dos cosas, que es lo que se comenta ahora como que sería saludable tener, hay que tener los fondos. Estamos hablando de mucho dinero para lo que es la recaudación y la posibilidad de invertir que tiene OSI. O sea que, a ver si lo entendí correctamente, ingeniero, en su opinión, ante la coyuntura, pero también a corto plazo, lo ideal sería hacer la presa de Casupá, o sea, disponer de los recursos para hacer la presa de Casupá y no poner las tintas o cargar las tintas, presupuestalmente hablando, en el proyecto Neptuno. En mi opinión, sí. Primero estaría Casupá y después la posibilidad de construir una fuente alternativa. Y eso fue lo que dieron los estudios, no es una opinión personal exclusiva. Los estudios que se hicieron en su momento dieron eso, que era lo más importante de resolver ese tema. Yo me planteo ahora, si planteamos algunos escenarios, en este momento, hoy, hoy por hoy, que no tenemos ninguna de las dos, lo más importante es resolver el abastecimiento de agua bruta para la planta más importante, que es agua corriente, que va a dar el 70%. Si nosotros tuviéramos construido, hoy por hoy, el proyecto Neptuno, también sería urgente resolver agua corriente, porque no le está llegando agua bruta. Y estamos hablando de la planta más importante. Y si me planteo un escenario en que tuviéramos Casupá pronto, Neptuno no sería urgente, porque tendríamos resuelto el abastecimiento por unos años con la planta más corriente, en la cual se han hecho inversiones como para, en las otras partes del sistema, que son tratamiento, bombeo, captación de agua del río, se han hecho una serie de inversiones que lo que le falta es el acceso de agua para potabilizar, no más para que el sistema esté completo. Sí, lo entiendo. Ahora, pregunto desde el desconocimiento, ingeniero. ¿También no habla de cierta fragilidad que el sistema dependa de una sola planta? Digamos que un millón y medio de personas dependan de una sola fuente de ingresos de agua para la zona metropolitana? Ah, aunque también me podría responder usted que los tres millones y medio de uruguayos utilizamos la nafta que sale de la refinería de La Teja, pero en última instancia, aquí lo que se está planteando es tener como dos vías, una más potente que la otra, pero al fin y al cabo dos vías. Sí, 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 sí. Es la misma fragilidad que tenemos hace 150 años. Por eso le digo que no es urgente resolver esa fragilidad. Lo más urgente es resolver tener agua en Montevideo, que sería dándole agua bruta a la planta Voscorrientes. Por eso digo de los tiempos. Si tuviéramos dinero hoy para construir las dos cosas, no me cabe ninguna duda que lo primero es resolver el abastecimiento de Montevideo de inmediato, que es generar un embalse para Voscorrientes. Si tuviéramos la posibilidad de hacer las dos. Y también hay que mencionar una cosa. Cuando se hicieron los estudios de Cazupá, de la fuente alternativa, que así se llamó el estudio que se hizo en 2013, se pensaba también en temas de calidad y temas de cantidad de agua, porque no desconozcamos tampoco que el río Santa Lucía puede llegar a tener problemas de calidad en cuanto a la persistencia de cianobacterias, como ya hubo algún evento. Y Cazupá preveía una descarga permanente que se llama caudal ecológico, que era una descarga permanente de agua, de modo que el agua desbordara siempre en la presa de aguas corrientes para que estuviera circulando y no estuviera quieta en el río el agua, que es un riesgo importante por temas de calidad. Ese tema no queda resuelto si no se hace la presa de Cazupá. Vamos a seguir sufriendo ese riesgo, que es un riesgo de calidad, porque también tenemos el riesgo de calidad y riesgo de cantidad. Son las dos crisis que podemos tener en el sistema. Comparto plenamente y hay unanimidad. Todo el mundo piensa que es muy importante tener una fuente alternativa. Pero siempre nos enfrentamos a la disyuntiva. Bueno, ¿qué es primero en este momento? Bien. Ingeniero, un par de últimas preguntas para cerrar la entrevista. Una de ellas tiene que ver con el tema de las pérdidas. Los números más o menos plantean que OCE pierda en el entorno del 50% del agua que prepara, digamos. No la puede facturar por pérdidas, por robos o por lo que sea. ¿Esos estándares han bajado mínimamente? Pero han vuelto a subir y están por encima de los estándares internacionales. ¿Por qué se da esa situación en Uruguay? ¿Y cuál sería el shock de inversiones a realizar para justamente poder bajar ese porcentaje de agua no facturada? Sí. Ese es un problema que tiene OCE y que no es ajeno a la mayoría de las empresas a nivel mundial. Los estándares de calidad de buenas empresas estamos hablando del 70%, de ahí para arriba. Es mucho dinero que se invita a invertir ahí. Y sobre todo continuidad. Es decir, porque si inyectamos mucho dinero y después no hacemos el mantenimiento que corresponde, volvemos a la situación inicial. Durante muchos años invertían aproximadamente 10, 12 hasta 15 millones de dólares anuales en sustituir tuberías. Pero ¿qué pasa? A veces la velocidad con que se cambian las tuberías no acompaña el deterioro que se va generando porque hay más de 15.000 kilómetros de redes de todo tipo colocadas desde tantos años. Y ahí se habla ahora de una inversión del orden de 300 millones de dólares para poner más o menos a tiro. Lo cual está fuera de las capacidades que tiene OCE para invertir. Hablábamos de 40 millones de dólares destinadas al agua potable. Pero sí es un problema que hay que trabajarlo a través de varias generaciones. Invirtiendo en forma permanente en sustituir tuberías, cambiar medidores, regular presiones, sectorizar la red. Son trabajos que se vienen haciendo hace años y que se ha logrado por lo menos evitar la caída permanente de ese indicador y obtener alguna leve mejora. Pero son resultados que se esperan a muchos años. No se pueden lograr impactos a corto plazo. Salvo con un shock de muchísimo dinero que está por fuera de la capacidad de la empresa en este momento. Una última pregunta, ingeniero. Ayer el diario El País citaba un informe del año 2022 que hicieron una serie de profesionales y le hicieron llegar justamente a las autoridades. y la presentación de ese informe titulado Principales temas ambientales del abastecimiento de agua potable en el sur del país. Dice, El abastecimiento de agua potable en el sur del país, en particular en el área metropolitana, experimenta una creciente vulnerabilidad poniendo en serio riesgo la soberanía nacional en el uso y acceso a agua de calidad. En este contexto, resulta necesario analizar la situación del funcionamiento del sistema ambiental, natural y productivo en su conjunto, integrando sus distintas dimensiones. Del análisis preliminar del contexto, surgen tres grandes ejes prioritarios para construir medidas tendientes a mitigar la problemática de la cantidad y calidad del agua y su abastecimiento que entendemos deberían ser parte de una estrategia país. Estos elementos expresados muy brevemente a continuación surgen de un análisis colectivo del conocimiento generado a lo largo de décadas de investigación y están justamente descritos los puntos de este informe que uno de los firmantes es el doctor Marcel Atscar. Ingeniero, la pregunta es ¿ha habido trabajos conjuntos entre OSE y la academia, por ejemplo, la Universidad de la República para solucionar cuestiones vinculadas como usted dijo, más a la calidad que a la cantidad del agua y también a los cuidados que hay que tener sobre el río Santa Lucía que como se ha dicho es el tronco central del abastecimiento del agua potable al sur del país? Bueno, el eje central de ese informe, los argumentos de ese informe coinciden con los argumentos que se utilizaron en su momento para definir construir la prensa de Cazupá. Problema de cantidad y problema de calidad. Y por eso yo le mencionaba la necesidad de mantener de Cazupá un flujo permanente para salvar el problema de calidad. A lo largo del tiempo se hace convenio con la Universidad en forma permanente. No, no conozco en este momento lo que tiene, pero recuerdo un evento de 2013 que se trabajó después con la Facultad de Ciencia en convenios sobre alertas tempranas de blum de xenobacterias, convenios también con el Cure, convenios desde el punto de vista hidráulico para el funcionamiento del sistema de tuberías. Sí, sí, hay trabajos permanentes con la Universidad, pero lo que dice ese informe justamente sustenta lo que se definió en su momento para optar por la prensa de Cazupá como solución urgente para el tema de cantidad de agua. Ingeniero Danielo Ríos, exgerente general de OCE entre 2006 y 2015 y director de saneamiento de la Intendencia de Montevideo entre 2015 y 2018. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Francisco, ha sido un gusto hablar con ustedes.